Gustavo Bolívar busca influencers para que hagan propaganda al gobierno, por Reacción CB Noticias. Suscríbete a AMG Noticias, activa la campanita para recibir las últimas notificaciones y colaboranos con nuestro proyecto a través de Supertrance. El director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar anunció a través de sus redes sociales que busca influencers para mostrar los logros del gobierno federal. Busco influencers para, primero, desmentir las calumnias de la oposición. Segundo, hacer pedagogía en temas que un sector de la prensa tergiversa. Tercero, comunicar los logros del gobierno y de la entidad que dirijo. Cuarto, informar sobre las convocatorias que hacemos para ayudar a la población más vulnerable. Se lee en la publicación de Bolívar. Con esto, Gustavo Bolívar busca hacer propaganda al gobierno del cambio, que después de dos años para muchos colombianos se ha quedado corto, por lo que prometieron en campaña. ¿Qué opinan de esta propuesta de Gustavo Bolívar? Por favor, denle sus comentarios. ¡Gracias!